El cruceño, la gente que vive la población de Santa Cruz, se caracteriza justamente por tener un corazón abierto y en ese sentido es que se aprovechan de esta bondad que se tiene para poder forzar a un expendio de dinero hacia estos chicos. Sin embargo, ese pesito, esos 50 centavos que se prestan para los chicos que están en la calle, justamente es lo que los retienen, porque detrás de ellos hay padres de familia, hay gente adulta que utiliza a estos chicos y aprovecha estas circunstancias para poder aprovechar estos sentimientos. Por ello es que la gobernación está haciendo este plan de concitación para evitar que se profundice el mal, que no se aproveche y utilice a los niños para un fin ajeno, para un fin que deriva y acaba más bien, por lo general, en actos ilícitos. Y no solamente que estamos concientizando que se evite, sino que también como gobierno departamental tenemos las condiciones y brindamos las condiciones para que los niños tengan la alternativa a ello y que puedan ser justamente recibidos en nuestras casas de acogida, en nuestros albergues, donde les podemos brindar los elementos para un desarrollo de acuerdo a su edad, armónico con una alimentación y luego una reinserción social. Bueno, estamos iniciando hoy en el Cristo, en una campaña masiva, vamos a estar presentes en diferentes centros o lugares de alta población dentro de Ciudad Capital, como también a través de otros medios de comunicación y trabajando directamente con las áreas vulnerables para que podamos trabajar para evitar justamente que los chicos sean, repito, utilizados, pero particularmente con los padres y la ciudadanía para que nos ayude y en conjunto, como ciudad, como cruceños, podamos efectivamente hacer este esfuerzo y evitar que nuestros chicos caigan en este marco.